¡Hola amiguito! Hoy hablaremos sobre cambios en el cuerpo causados por el sistema glandular. Ella es Laura, una niña de 9 años que cursa su cuarto año de primaria. Laurita ha sentido cambios en su cuerpo. En ocasiones se siente muy feliz y animada, y de un momento a otro triste e irritada. Las hormonas de su cuerpo están cambiando y desarrollándose, al igual que la de sus amigos y amigas. Laurita sabe que todos estos cambios son debidos a la pubertad, pero le asusta un poco, mas no hay de qué asustarse. Todos cambiamos, pero cada quien a su ritmo. Ha comenzado a alimentarse más sano, hacer deporte y salir con sus amigos. Esto la hace sentir mejor y crecer más sanamente. Y recuerda, trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti. Cuando te burlas u ofendes a una persona, la lastimas. Cuando lastimas, la gente deja de quererte y deja de confiar en ti. Trata a todos con respeto. Trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran. Bueno amiguito, esto es todo por hoy. Muchas gracias y recuerda, diviértete aprendiendo. ¡Gracias!